hola amiga fashion que tal como estás espero te encuentres muy bien gracias por estar hoy aquí acompañándome nuevamente en este nuevo vídeo hoy veremos alguna de la moda juvenil casual para monito 2023 así que si tú amas este estilo quédate hasta el final de este vídeo porque encontrarás muchísimas combinaciones muy joviales las cuales las podrás recrear y que te servirán mucho y que a la vez aprenderás a vestir con mucho estilo con ropa sencilla que si la sabemos combinar lograremos a crear muchísimos looks muy lindos para cualquier ocasión y época del año así que aquí te voy a dejar todas estas combinaciones espero que te sirvan de inspiración si quieres ver más contenido como este suscríbete y apóyame dándole like si te gustaron todas estas combinaciones y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.